El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador aseguró que en dos años rescatará el sistema de salud con el programa nacional que presentará mañana en Mérida, Yucatán, el cual contempla la federalización de todas esas instituciones. Además, firmará un convenio con el Sindicato de los Trabajadores de la Secretaría de Salud para incorporar a la planta laboral permanente a médicos, enfermeras y trabajadores que a lo largo de 20 años han sido contratados como eventuales. ¿Te puede interesar? Estas son las diferencias entre la nueva reforma educativa de AMLO y la de Peña Nieto. Cada seis meses incorporamos ocho estados, hasta terminar, en dos años, de establecer el nuevo sistema de salud pública, porque es algo fundamental, anunció en la conferencia mañanera. Para el arranque de la estrategia invertirá al menos 115.000 millones de pesos, 90.000 millones de pesos para la compra de medicamentos gratuitos y otros 25.000 millones para la gestión de un fideicomiso especial que incrementará recursos destinados a salud en ocho estados del sureste, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. Estamos invitando a la firma de este convenio a los dirigentes de los trabajadores del sector salud para que también, de manera paulatina, se vaya regularizando su situación, porque hay médicos, hay enfermeras, hay trabajadores, que llevan 20 años como eventuales. Poco a poco vamos a ir resolviendo el problema de salud, ¿te puede interesar, se quedan o se van? Funcionarios en el limbo por nuevo gobierno de AMLO cada dos meses, incorporará este fideicomiso a ocho estados nuevos, hasta lograr la federalización del sistema de salud, en el que se fusionará en uno mismo al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como las clínicas de la Secretaría de Salud. No obstante, aseguró que no afectará al presupuesto de ese sector, el cual recibirá un aumento mayor al que ha venido recibiendo en administraciones anteriores, además, va a aumentar el presupuesto para salud en general, no sólo por el presupuesto que se va a enviar, en el caso del seguro, en particular, y del ISSST, sino que se va a iniciar un plan para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos en ocho estados de la República, garantizó.